Ramito y Gordito acaban de llegar Pónganse las pilas, prepárense a disfrutar Los hitos llegaron para hacerte reír Con sus travesuras te van a divertir ¿Entonces se le hizo una roncha bien grande a tu mamá? Sí, una roncha pero bien grandona Ramito ¿Pero qué dices que le picó? Ay, es que le picó una de esas cosas, ¿cómo se llama? Que es así negra, es un animalito, un insecto Grand o chiquito Chiquito, chiquito Ramito Y tiene ocho patas Y también es negro Ajá, y es muy peligroso ¡Una araña! ¿Dónde Ramito? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde la tienes? Tranquilo, tranquilo, te estoy preguntando que si lo que le picó fue una araña Ah, sí, pero es que a veces siempre se me olvidan los nombres de todos los animalitos ¿Cómo que se te olvidan el nombre de los animales? ¡Si está bien fácil! Ah, pues ya se me olvidó Mira, te voy a preguntar una prueba A ver, hazme una prueba ¿No sabes cuáles son los animalitos? Están chiquitos Chiquitos Tienen cuatro patas Cuatro Colita Y dicen ¡Guau! ¡Guau! ¡Yo sí los he visto! ¿Cómo se llama? ¡Se llaman Pou Patrol! ¡Sí! Todos los Pou Patrol tienen cuatro perros Tiempo, tiempo, tiempo Sí le atinaste porque en Pou Patrol salen esos animalitos Ah, sí Pero se llaman perritos Ay, ¿a poco se llaman perritos? A ver, otra prueba Otra prueba Hay otros animalitos que son de color verde Verde Y pueden estar en la tierra o pueden estar en el agua Y en su cuerpo tienen como una mochila que se llama camparazón ¡Esos son las tortugas ninja! ¡Ya! 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 ¿Qué? ¿Qué? Sí Solamente se llaman tortugas No se llaman tortugas niñas nada más ¡Tortugas! Pero todas las tortugas niñas Otra prueba ¡Anda, otra prueba! Hay otros animalitos que son redonditos Porque están gorditos De color rosa Tienen su colita así como una espiral Y hacen ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se llaman? ¡Ese es! ¡Peppa Pig! ¡Sí! ¡Papá cerdito! ¡Mamá cerdita! ¡El hermano! No se llaman Peppa Pig Solamente se llaman cerditos Bueno Hay quien también le dice marranitos Otros le dicen puerquitos Y otros le dicen cochinos ¡Uy! ¡Rometo! Yo me puedo disfrazar de cochino ¿Y si te sale bonito? ¡Sí, sí, sí! A ver, disfrazate de cochino Si quieres, me voy a disfrazar Disfraz de cochino ¿Cómo será el disfraz de cochino de gordito? Estará grande Estará chiquito Será de color rosa Será de los cochinitos de color negro Ojalá y tenga colita de espiral Para que sea igualito A los cochinitos Redonditos Y bien bonito ¡Rito! ¿Ya tienes tu disfraz? ¡Sí, Rometo! ¡Ya tengo mi disfraz! ¡Mira! ¡Rito! ¿Por qué estás todo lleno de tierra? Pues no te dije que me iba a disfrazar de cochino Y ya ando todo cochino ¡Eso no me refería! Me refería a los animalitos A los cochinitos A los puerquitos A los cerditos Ay, no de cochino Entonces así comando Vas a ver cómo es un buen disfraz de cochino Este sí es un verdadero disfraz de cochino Mira qué bonito te ves Un verdadero disfraz de cochino Este ni parece ni un cochino ¿Cómo no? Mira si te ves bien bonito Tienes la panchita de cochino ¿Cuál es eso? El color rosita Mira qué bonito Los trompitos Y los ojitos Y si te das una vuelta Ahí está la colilla Pero ya no querías ser así como cochino Aparte de esto Está bien limpio Pues sí Porque los cochinos Mira, déjame te explico Para empezar Tenle respeto a los cochinos Porque ellos son de los animales Más antiguos que tenemos Que viven en las granjas Son de los más antiguos Y son animales Muy inteligentes Por eso te deberías De estar orgulloso De estar vestido Ahorita de cochino Y aparte de todo esto También a los cochinos A pesar de ser los inteligentes Y los más antiguos De las granjas También les encanta Estar todo el día Nomás Come, come, come Ah, pues entonces Sí quiero ser un cochino No, no, no Llega el tiempo Les encanta estar Come, come, come Comen de todo Pero lo que más comen Son hierbas Semillas Y frutas No pastelitos ¿Y frutas? Ay, sí Y para eso Sí quiero ser un cochino Pero dame de comer, Ramito ¿Quieres aprender Más de los cochinitos? Sí, quiero aprender Más de los cochinitos Sígueme para explicarte Sí, sí Ay, pero dame de comer, Ramito Esto de ser un cochino Ya me está gustando Ay, ya, ya Ya te está gustando, gordito A ver, voltea Ándale Ya no se te ve La cara enojada Ya te ves más contento Más amigable Ramito Por cierto Los cochinos ¿A poco tienen amigos? Pues claro que sí Los cochinitos son de las especies Más amigables Así como los perritos Ellos tienen muchos amigos Ay, ¿cómo le hacen Para comunicarse con sus amigos? Bueno Para demostrarle el cariño Y para decirle que es su amigo Ellos lo que hacen Mira Se frotan sus naricitos Y así le dicen a sus amigos Que lo quieren mucho Ay, entonces así le dicen Sí Cuando un cochinito Está con otro Ay, qué bonito ¿Por qué me quieres mucho? Sí Porque te quiero mucho Sí, te sigo explicando Ajá Cuando un cochinito Está con otro cochinito Para demostrarle que lo queremos Sí Ay Qué bonito cochinito Sí, gracias Gracias Ramito ¿Un cochinito? Ajá ¿Otro cochinito? Sí, otro cochinito ¿Qué haces? Para que se quieran ¡Ah! Ay Ramito Pues déjame seguir explicando niño Pues es que te iba a preguntar Otra cosa A ver, ¿qué cosa? Que, que si yo estoy disfrazado De cochino grande O de cochino bebé Gordito Así no se llaman los cochinos bebés Entonces, ¿cómo se llaman? Los cochinos bebés Se llaman lechones Ay, Ramito Yo traje un lechón ¿Trajiste contigo un lechón? Sí A ver, yo lo quiero ver Mira, aquí está Aquí, bármelo Yo lo cargo Bueno, este es un lechón chiquito Pero él también puede pasar por lechón Ay, ¿cómo que lechón? Esto es leche No, no estoy hablando yo de leche Estoy hablando de los cochinitos bebés Ay, pero ¿a poco no va muy bien con el pan? Ay, 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 a ver Espera un tiempo Come con cuidado Porque este disfraz me lo prestó mi mamá Para ti Hay que regresárselo Igualito de limpio Igualito de infladito, ¿eh? Ok, se lo vamos a entregar Igualito de infladito Y limpio Más cosas de los cochinitos, ¿ok? Ok Cuando los cochinitos ellos se ponen por siempre A ver, niño Siéntate aquí, por favor Siéntate aquí, por favor Porque ya andas todo cochino Te estoy diciendo que le cuidemos ese disfraz A mi mamá ¡Hombre! Ay, ya mi tapas Si no te pasa nada Mira, acabo que los cochinos Así son cochinos Siempre andan bien sucios ¡Ay, no! ¿Qué te pasa si los cochinitos Son de los animales más limpios Y más organizados? ¿Limpios y más organizados? ¿Y por qué dices eso? Porque mira, si los observas bien Ellos nunca comen ni duermen En el lugar donde hacen pipí y popó Ay, ¿a poco sí? Pues sí, son muy organizados Muy organizados Las cochinas Oyes, pero como ya estoy haciendo mucho calor Ya hasta estoy sudando como marrano ¿Estás qué? ¡Sudando como marrano! Esa expresión que acabas de decir Es equivocada Sí, ¿por qué es equivocada? Porque los marrones ni sudan No sé por qué dice eso la gente ¿Los marrones no sudan? Ellos no sudan Lo que hacen para refrescar su cuerpo Es embarrarse en el lodito ¿Embarrarse en el lodo? Por eso a veces los ves sucios llenos de lodo Pero no es porque ellos quieran andar cochinos Es porque así pueden refrescarse su piel Cuando tienen mucho calor ¿Y yo me puedo refrescar mi piel en el lodo? Pues si tienen mucho calor, sí ¿Y si son marrano? También si eres marrano ¡Ah, sí! Pues dejo me voy a embarrarme en el lodo No, marrano, no te vayas a meter Pero con el disfrute, marrano ¡No te meto, niño! ¡Aquí hay lodo! ¡Golpito! ¿Qué estás haciendo ahí en el charco de lodo? ¡Levántate! ¡Se me ha ensuciado todo el vestuario de cochinos! ¡Hora, sí! ¡Quiero chuncearme más! ¡Como los cochinos en el lodo! ¡Golpito! ¿Qué pasó? ¡Ya ponchaste el diflante, cochinito! ¿Ya lo ponché? ¿Ahora qué le voy a decir a mi mamá? ¡Ella me lo había prestado para ponértelo así! ¡No te preocupes, amito! ¡Ahorita lo inflo! ¡Mira! ¡Ahorita lo inflo! ¡Ya lo ponchaste, niño! ¡Ya descompletaste la colección que tenía mi mamá! ¡Qué diflantes! ¿La colección? Pues sí ¿Y qué colección tenía? Nada más le quedaba este de marranito Y uno de vaca muy bonito ¡Uy! ¡Una de vaca! ¡Ay, no meto! Pues prétamela para jugar con la vaca ¡Y el judío y las vacas son los desbloqueos notas! ¡Esa vaca ya que son muy! ¡Ah, su belleza! Escuchamos que pronto es tu cumpleaños Las buenas noticias viajan rápido ¿Nos invitas a tu fiesta? Es hora de celebrar, bailar y divertirte Junto a Ramito y Gordito Si te informes al teléfono Que está apareciendo en pantalla O mándanos un Whatsapp Y así podemos estar en tu fiesta Vete a crecer es una alegría Ramito y Gordito, hitos en tu fiesta Estamos en esta fiesta listos para celebrar En este cumpleaños super vamos a pasar